Un saludo para todos, hasta luego. Un saludo para usted, para su gente. Estas imágenes, Ricardo, que estamos viendo, yo pensé que estas eran chivas alquiladas. Me sorprende, estas ya son chivas de propiedad de la comunidad NASA, las que los mueven hasta Bogotá hoy. Son de los territorios. Eso nos dice Don John, el vocero de las comunidades. Son una cantidad importante. Eso implica una logística, Néstor. Y eso implica una movilización que debe tener un origen. Alguien desde el gobierno debió haber hecho la articulación con las comunidades indígenas para decirles necesitamos que viajen a Bogotá. Y ahí viene, entre otras cosas, pues seguramente el uso de los recursos que han sido destinados por parte de diferentes entidades del gobierno para apoyar a las comunidades indígenas. Necesitamos moverlos. Históricamente, pero qué misterio el de no contestar a lo que usted le preguntó, Ricardo. Dice, ¿cuánto les costó? No, es que no sé qué. Pero cuando, no, es que no sé qué, es que no sé qué. O sea, yo no entiendo cuál es el misterio. Yo recibí en el 2021, cuando era secretario de gobierno, a estas mismas comunidades. Recuerde que ellos llegaron al Palacio de los Deportes. En ese momento estaba como secretario de gobierno. Y ellos pagaron toda la logística y venían a protestar contra el gobierno de Iván Duque en el marco del paro nacional. Hicieron una movilización muy pacífica y no tuvieron ningún apoyo para desplazarse. Las comunidades indígenas, al igual que las organizaciones sociales, y en esto voy a coincidir, como casi nunca me pasa con Aurelio, están corriendo un riesgo muy grande bajo este gobierno y es de perder su independencia. Deliberante, por supuesto, la independencia frente a un gobierno que hace algunas cosas bien y que hace otras cosas mal, pero que ellos claramente reconozcan que esto es una movilización de apoyo al gobierno de Petro y que además queden evidencia que tienen convenios justamente para financiar esto, pues hace que las comunidades indígenas que han tenido unas luchas históricas muy importantes, pues queden realmente cooptadas y el movimiento social y el movimiento indígena pueda quedar cooptado por una agenda política electoral. Porque hay que decirlo así de claro, mañana la movilización es por la vida y por las listas del pacto y por Gustavo Bolívar. Contra el golpe blando, ¿no? Que es la otra cosa que dicen las centrales obreras. Sí, a mí realmente me parece que la minga siempre se ha movido con sus propios recursos, eso hay que reconocerlo. La minga, ellos tienen, siempre se ha movido. Lo que pasa, claro, Aurelio, es que la diferencia en esta oportunidad es que no es de protesta contra, sino de apoyo en favor de. Sí, pero en la pregunta que usted le hace... Por eso es que está claro todo lo que estamos viviendo, Aurelio, de traídos del gobierno, con plata del gobierno, quiere ir con plata de los colombianos a apoyar el gobierno. Pero en la pregunta que usted le hace de los 30 mil millones, sí hay que hacer una pequeña diferencia, Néstor. Porque una cosa es la UNIC y otra cosa son las distintas organizaciones regionales. ¿Cuál es el traslado de esos recursos de la UNIC a las organizaciones regionales? Bueno, eso es lo que está por conocerse. Pero la verdad es que el compañero Ipia, cuando contestaba, pues contestaba bien. Contestaba diciendo, hombre, no, yo ese negocio de la UNIC con el gobierno, yo no lo sé. Porque son distintos canales de organización indígena. Una cosa es la Organización Nacional Indígena, la UNIC, y otra son las distintas organizaciones regionales. Y él, pues, desconoce, o por lo menos nosotros también, cuánto hay de traslado de esos recursos del contrato de la UNIC a las organizaciones regionales. Eso sería una cosa para mirar. Pero, en ese sentido, pues, yo me hago una pregunta también. ¿Es un apoyo al gobierno? ¿Es parte de mover electoralmente al pacto histórico? El mismo Gustavo Bolívar ya lo reconoció. Usted se dio cuenta, no sé si ayer vi una declaración de Bolívar que dice, no seamos hipócritas. La movilización del 27 es para ayudarme a mi candidatura. O sea, que esto ya está cantado por el mismo beneficiario último de todo esto. Pero uno se pregunta también, ¿y hasta dónde la movilización indígena, NASA, que va a influir en el voto en Bogotá, por ejemplo? Exactamente. Le iba a decir, mi duda es, toda la gente que viene de fuera de Bogotá, indígenas, campesinos, sindicalistas, todo de acuerdo. Vale. Usted me va a decir que es un ejercicio normal de democracia, Héctor. ¿Esa gente no vota por Bolívar? Sí, señor. No, no vota por Bolívar. Me imagino que por un candidato del Pacto Histórico en el Cauca, el doctor Castrillón, se llama el candidato a la gobernación del Pacto Histórico en el Departamento del Cauca. Además, un hombre bastante bueno, un candidato bastante bueno, el del Cauca, fue rector de la Universidad del Cauca durante un largo tiempo. Juan David, creo, no recuerdo su nombre, pero es de apellido Castrillón. Pero lo que iba a decir es que ustedes han venido diciendo cosas en las que estamos, creo que estamos de acuerdo, que es que, pues, es para apoyar al gobierno, que es para apoyar al Pacto Histórico, que es financiado, prácticamente del todo, con recursos públicos, todo eso hasta ahí, estamos de acuerdo. No sé si vamos a estar de acuerdo en lo que yo le voy a agregar, que es porque quieren, porque quieren apoyar al gobierno. Les parece bien apoyar al gobierno que además eligieron, y lo eligieron después de una batalla dura. Es decir, ahí no hay nadie con una pistola obligado a ir a la marcha. Mi inquietud no es que ellos vengan, mi inquietud es que los trae el gobierno con plata que usted y yo pagamos. Sí, sí, pero digo, hay dos cosas. Una, en esa estoy de acuerdo, yo ayer dije que era un abuso el uso de recursos públicos para esos propósitos político-electorales, pero otra cosa es si están obligados o no. Y yo creo que todos están contentos, o por lo menos la inmensa mayoría, realmente quiere apoyar al gobierno de Gustavo Petro. Y tiene una visión distinta de lo que normalmente en unos sectores de Bogotá o en algunos sectores económicos tienen una visión distinta del gobierno de Gustavo Petro. Hay unos sectores sociales, lo muestra cada vez que hacen una encuesta, que es al menos uno de cada tres colombianos tienen una buena opinión del gobierno de Gustavo Petro, creen que está tratando de mejorar sus condiciones de vida, que está tratando de garantizar un goce más efectivo de sus derechos, en fin. Y esos son los que se van a movilizar. No es poco la tercera parte de los colombianos. Néstor. Y siempre han votado por Petro, en eso también estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que le parecía poco a usted en el gobierno anterior, que tenía básicamente el mismo apoyo, y ahora le parece que no es poco, pero sí, digo, me parece, Felipe, que lo que estamos aquí es en un escenario inédito del gobierno trayendo gente con dineros públicos para que lo apoyen. Y todo el mundo acepta que lo hacen, además. Y ese es el cuestionamiento. Creo que la Procuraduría es la que tiene la última palabra, porque la Procuraduría ya está investigando sobre los fines electorales de la movilización de estas personas y de los recursos públicos que pagamos todos los colombianos. Es que ya salió el cálculo de cuánto cuesta montar la tarima en la Plaza de Bolívar, 230 millones de pesos, montar la tarima en la Plaza de Bolívar, más toda la logística que están cubriendo a través de contratos varias entidades del gobierno nacional para convocar a las manifestaciones de mañana, además de las convocatorias dudosas y que generan suspicacias como la que hizo el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, básicamente citando, prometiendo internet gratis y una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para que la gente esté en la marcha y para llenar la Plaza de Bolívar y llenar las calles de Bogotá. Eso hace que pierda espontaneidad la marcha, que pierda independencia, etcétera, y se vea como una marcha pagada por el gobierno con recursos públicos. Y ese es el cuestionamiento. No que haya marchas, no que haya protestas, no que haya... Ni siquiera tienen que ser protestas. Pueden ser marchas de apoyo a las políticas del gobierno, pero que no sean financiadas con dineros públicos que maneja el gobierno nacional. Ese es el cuestionamiento. Sí, exactamente, Daniel, Felipe, yo no recuerdo... Usted, Felipe, que tiene un poquito más de años, ¿usted se acuerda alguna vez un gobierno trayendo gente para movilizar a los votantes, a lo que llaman la base política, con plata pública? No. No, no tengo memoria de haber vivido algo así. Ah, yo sí me acuerdo. No, es que este es... ¿En qué año había pasado esto? Insólito. Cuando había un presidente que se llamaba Alberto Lleras, movilizaban a los ciudadanos, entre otras cosas, a los campesinos para promover la reforma agraria. Prácticamente reeditado lo que está haciendo Gustavo Petro. Y claro que movían a las organizaciones sociales para que se volvieran... Para que apoyaran al Partido Liberal. Claro, el que se inventó darle plata a la NUC fue Carlos Lleras, no Alberto, pero sí Carlos. Carlos Lleras se inventó la NUC, Carlos Lleras creízo y financió con recursos públicos el primer congreso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y como lo recordé ayer también, el Partido Liberal contaba a la CTC, la Confederación de Trabajadores Colombianos, y el Partido Conservador a la Unión de Trabajadores Colombianos, UTC. Pero es diferente eso a traer como están trayendo indígenas y campesinos y organizaciones sociales a Bogotá, a un acto en respaldo del gobierno. ¿Cuál es la diferencia? No sé cuál es la diferencia porque los campesinos los traía desde Sucre, entre otras cosas, una persona de la que yo tenía mucho aprecio que se llamaba Apolinar Díaz Callejas, que es el padre del que fue ministro de Salud Eduardo Díaz Uribe, que fue director y gerente del INCORA y traía a lo que se llamaba la NUC Línea Sin Celejo a que hicieran manifestaciones en Bogotá pagadas con recursos del gobierno. Esa es una historia bien. Esto es absolutamente contradictorio, Felipe, y coge usted las dos noticias que hemos... A Héctor se le olvidó ese pedacito que estamos a un mes de elecciones regionales. No, pero claro, estamos a un mes de elecciones por un lado, pero es que esta mañana estamos hablando que se quieren tumbar la candidatura de dos señores por el arrendo de una oficina de un local, en el caso de Juan Daniel Oviedo, era una oficina de 80 metros que tenía un costo al año de 100 millones de pesos. Aquí estamos hablando, y nos acaba de dar el dato Daniel, que solamente montar la tarima para en últimas ayudarle a la candidatura de Gustavo Bolívar, como él mismo reconoce, como todos estamos aquí de acuerdo, cuesta 230 millones de pesos. Entonces dice uno, pero ¿cuál es la coherencia? ¿Cómo así? Es decir, a este otro señor por un contrato por un año de 100 millones de pesos a peñas, en 12 meses, ¿no? Aquí en un día, en una tarde, se van a feriar 230 millones de pesos en una sola tarima, porque no estamos contando los 30 mil millones de pesos por lo demás de los contratos con la ONIC de los dos ministerios. Entonces, ¿cuál es...? Pero ¿cuál es la lógica? Es la verdad que este país no lo entiende nadie. Yo no entiendo entonces cómo alguien no viene a decir que también viene siendo inválida la candidatura del señor Gustavo Bolívar, a quien desde la presidencia y todo el gobierno nacional pues está armando semejante show y semejante travesti de unos indígenas de unos indígenas por todo el país para impulsarle su propia candidatura. A ver, opiniones sobre la movilización que ya se comienza a sentir en Bogotá. Álvaro. Yo no sé si el objetivo sea promover la candidatura de Bolívar. Pues, todas esas personas que vienen, los indígenas, no votan aquí, primero. Y segundo, yo creo que los votantes bogotanos no quedan muy contentos con eso. Lo que sí no me cabe duda es que es una manifestación política de apoyo al gobierno, a las reformas, porque así es la política. Así como unos gobiernos tratan de mostrar apoyo en unos sectores, por ejemplo, congresos gremiales, porque tienen el apoyo de esos sectores económicos, pues los otros, como este de izquierda, buscan apoyo. Eso no tengo, hasta ahí, Álvaro, no tengo, pues no me parece raro para nada. Pues claro que está buscando apoyo en sus bases. Le repito, lo que me parece raro es que esto sea con plática pública suya y mía que están trayendo a todas estas comunidades. Sí, un gobierno que se está trincherando realmente en sus nichos. Pero Néstor, usted ya vio el debate público o social que ya hubo ayer, orientado por una periodista, financiado por una ONG, hicieron un debate ya popular en un parque y adivine quién ganó. El de temblores, ese. Sí, y adivine quién ganó. Adivine quién ganó el debate porque votaron después. Pero quién cree que va a ganar. Sorpréndame, Aurelio. Ya las urnas, perdón Álvaro, solamente una información, ya las urnas dieron el dato, ganó Gustavo Bolívar el debate social abierto, público. Esto tiene un componente electorero que es innegable. Es una ONG cercana a Gustavo Bolívar. No me sorprendió y no veo nada raro allí a Aurelio, la verdad. Pero es el carácter electoral de la semana. Eso yo sí quiero, eso no se puede obviar, que esto tiene un carácter electorero a favor de Gustavo Bolívar en Bogotá, que es la única medio posibilidad que el pacto histórico tiene en el país. Sobre eso a mí ya no me queda ninguna duda. 847 Álvaro. Pero Néstor, sobre el tema del uso de los recursos, pues hay que preguntar a ver cuáles son las normas que lo permiten y mirar eso porque no creo que se vaya a ir para la cárcel un poco gente por estar cometiendo delitos con este... Lo han disfrazado contrato entre el Ministerio del Interior gira 25 mil pesos a la UNIC del Cauca. Bueno, pero el punto es Néstor que en Colombia... ¿Otro 5 mil millones de pesos para la UNIC? En Colombia hay un permanente enfrentamiento alrededor de la agenda pública. Aquí se entrevista permanentemente a personas que están opuestas a algunas de las reformas. Esta gente viene a apoyar las reformas. Esto es consecuencia de que no hay unos acuerdos en el Congreso, de que no hay un acuerdo nacional. Entonces se dan estas disputas políticas. Aquí se trata de decir que simplemente para ayudar a Bolívar yo no creo porque aquí lo que busca el gobierno obviamente es mostrar fuerza que tiene apoyo popular su proyecto político. Álvaro, lo que pasa es que ya termino. Intervención en política, claro. Ya termino. El mismo Bolívar. Álvaro, tú que yo coincidimos con frecuencia, Bolívar convoca las marchas sin pudor. Ayer en un debate dice que él es el candidato del gobierno que para qué echa cuentos. Claro. Y adicionalmente y adicionalmente pues yo no creo que esto le ayude mucho. Tarima y miren, la gran paradoja ¿saben cuál es? No hay 12 mil millones de pesos para complementar la renta básica en Bogotá que esa fue la pelea de la semana pasada entre la alcaldesa y el presidente. Pero si hay para esto. Pero si hay plata para hacer movilizaciones y campaña. Yo creo que eso sí queda muy mal la verdad. Son las 8 de la mañana cuarenta y nueve minutos quienes quieran opinar la cuenta Blue Radio Comic cuenta Néstor Morales Felipe vea el objeto de los contratos que le estoy describiendo entre el gobierno y la ONIC y usted me intenta traducir esto padre. Dígame. El exégeta de este grupo sí señor. Diga pues. Motivo del contrato entre el gobierno y las organizaciones indígenas Felipe a unar esfuerzos para fortalecer los saberes políticos y culturales. Para esto se están girando treinta mil millones de pesos y digo ahí es donde lo lo disfrazan porque no dicen les estamos pagando la chiva les estamos pagando las carpas les estamos pagando el transporte los viáticos la supervivencia cuatro días. Se está juntando estamos aunando ahí claro y usted pone esto aunar esfuerzos buenos eso yo no entendí muy bien. Hay que hay que preguntar Néstor si ese contrato se había hecho en el pasado porque yo me temo que sí el el ministerio del interior prácticamente hace con ese mismo formato desde hace unos treinta años contratos convenios con estas organizaciones campesinas o de comunidades negras el ministerio de agricultura lo hace con comunidades campesinas con asociaciones campesinas yo creo que el objeto es prácticamente es prácticamente el mismo el de siempre porque entre otras cosas la ley le impone a esas entidades el deber de fortalecer las organizaciones criminales a un mes de las elecciones y por esa cuantía María Consuelo así ha sido así ha sido en el pasado pero vale la pena que miremos puedo ser que esté equivocado pero yo tengo el recuerdo de que así ha ocurrido y les falta unos Néstor que no sé por qué no han salido en este caso que son las juntas de acción comunal que entre otras cosas son es la organización de base más importante de Colombia no hay ninguna organización social tan grande y tan diseminada en todo el territorio nacional como las juntas de acción comunal y a esas pues bueno había incluso un departamento de acción comunal tanto a nivel nacional como a nivel distrital y municipal cuyo único objeto era fortalecer a esas organizaciones sociales de acuerdo ocho de la mañana cincuenta y un minutos así se mueve Bogotá y así se mueve el gobierno la víspera de las movilizaciones de mañana ocho cincuenta y un minutos estás escuchando Blue Radio Blue Radio